El día mundial de solidaridad con el pueblo palestino Bueno, y ahí, desde ese día de mayo de 1948, pues qué ha pasado realmente en el Medio Oriente Y con Lejano estamos de una paz duradera Creo que uno de los conflictos con mayores luces y con mayores reflectores sobre lo que está pasando es este En esa franja de terreno que uno se imagina, imagínense que Israel entero mide menos de la mitad de Panamá Para darles una idea del tamaño del territorio del que estamos hablando Así que yo creo que hoy es esa solidaridad con el pueblo palestino y su lucha Porque yo sí soy de los que cree que debe haber dos estados en ese área Vamos a 1899 porque un día como hoy se funda el segundo mejor club de España El Fútbol Club Barcelona El segundo en todo Oye, este equipo tiene una particularidad Su uniforme, ¿por qué tiene ese color azul y rojo? Porque los fundadores de este club son suizos Y venían del club Lucerna Que usa todavía esos colores ¿Por qué les llaman culés? Bueno, porque en el antiguo estadio del Barcelona Pues cuando la gente se sentaba quedaba con el culo afuera Por eso se llama culé a los fanáticos del Fútbol Club Barcelona Sin lugar a dudas, uno de los grandes de Europa Llamado a convertirse también en uno de los más importantes De esta, pues incluso no solamente de la Liga de Campeones Así que felicidades a los fanáticos culés Que hoy pues están celebrando sus 100, sus primeros 120 años de existencia Vamos a 1939 porque Pues un día como hoy empieza Tal vez una de las guerras más heroicas De toda la Segunda Guerra Mundial Y una de las más desconocidas Esta guerra llamada la Guerra de Invierno Entre Finlandia y la Unión Soviética Bueno, después de esta guerra y del desastre que fue Porque los finlandeses, a pesar de ser muy pocos Pues mantuvieron varias líneas de defensa Donde los rusos tuvieron que ir A pedir una especie de tregua Para poder aguantar la fiereza de esta gente Ahí sale, por ejemplo, la sombra blanca El francotirador que más personas ha matado en todas las guerras Es un finés en esta guerra 547, creo que es el número exacto También los rusos Bueno, por el desastre que fue Todos los generales rusos que participaron aquí Stalin los terminó fusilando Ya saben que él era expedito en sus decisiones Y que, pues, este Hay varias imágenes Porque los fineses utilizaban también la Cruz Gramada Parecía la Cruz Alemana, no Ellos la usaban antes Incluso que la Luftwaffe en sus aviones Otra cosa interesante de esta guerra de invierno El, bueno, el presidente de Finlandia En ese momento era un general Que terminó muriendo en Suiza Porque él tenía miedo Que después de la guerra los rusos lo secuestrasen Y se quedó viviendo en Suiza A pesar del entente Finlandia perdió gran parte de su territorio Entre ellos el Istmo de Canelia Pues, pero, a costa de mantenerse como Estado No olvidemos que tanto Finlandia Como Polonia Pues por un tiempo fueron parte de Rusia Así que lo estaban tratando de evitar eso A costa de cederle tierra a esta gente Los fineses son gente bastante particular Porque acuérdense que ellos no son escandinavos Son gente que tiene que ver más con los húngaros Que con los suecos o noruegos Son gente bastante rara también Bueno, para nosotros, obviamente Vamos a 1947 ¿Por qué hoy es el día de la solidaridad con Palestina? Bueno, porque un día como hoy Las Naciones Unidas Aprueban la división de Palestina En un Estado judío y otro árabe Y obviamente eso Pues, ya le digo Ellos tienen una frase que se llama la catástrofe Vamos a 1953 Porque, ¿cuál fue el primer país que visita Isabel II como reina de Inglaterra? Panamá ¿Y dónde llegó ella? En su barco a Colón Recibida por el señor José Antonio Ramón Cantera Que la saca a bailar y la toca como si Creo que se confundió con alguna reina de carnaval La cosa fue que Bueno, fue bastante particular La visita de Isabel II Y hace muy poco El ex embajador de Inglaterra en Panamá Rememoraba y dice Que hablaba con la reina Y ella le contaba Bueno, mi primer destino Ya siendo reina soberana Fue Panamá Y todavía recordaba Imagínense, esta señora La verdad que es otra Que es para darle de comer aparte Sobre todo La forma como usa el bolso El bolso La posición de su bolso Indica el grado de peligro Que ella siente De las personas que tenga alrededor Es su forma de hablar Con su servicio de seguridad Si lo tiene a la derecha O de una forma Está mandándole mensajes A todo el mundo Pues una de las mujeres Más ricas del mundo Y dice que se entretiene mucho Cosiendo la ropa Yo creo que Que para todos Hay una película Llamada La Reina De 1996 Bueno, de 2001-2 Que es sobre La muerte De la reina De la princesa Diana Que vale la pena ver Como ella es realmente El centro de toda Su familia Y su comportamiento A lo interno Por ejemplo Cuando estaban Los hijos de Diana Llorando Ellas le dicen Lloren aquí Pero que nadie Los vea llorar ustedes afuera Cosas de la historia Vamos a 1969 Porque ¿Qué pasa cuando Tú tratas de matar A un hombre Pensando que estás Matando sus ideas? Bueno Eso fue lo que pasó Con Floyd Britton Un día como hoy Asesinado en Coyva A golpes Pensando Tal vez Uno de las personas Con la cabeza Más centrada Un hombre Sus escritos Yo creo que alguien Muy pocas personas Tienen ese sentido Ideológico Tan marcado Y tan convencidos De lo que creen Yo la verdad Es que Siempre he admirado A la persona No por lo que cree O por lo que Piensa igual que yo Sino por lo que cree Y su convencimiento De lo que Y su razón Y su razón De defender lo que piensa Bueno Así era Floyd Bueno y Federico También fallecido Hace unos años Y este Es muerto en Coyva Cuando este Era una isla penal Así que Hoy va a haber Un conversatorio Sobre el pensamiento De Floyd Britton En el auditorio Manuel José Hurtado Les recomiendo Porque realmente Yo hace muy poco Saúl Méndez Me regaló la biografía De él Y la leí Y uno piensa En esta gente Como un Sabes Es un hombre De su tiempo Vamos a decirlo así Alguien de esas personas Que Imbuido Por todo ese Toda esa década Del 60 Y todo lo que estaba Sucediendo En el mundo entero Un poco Y la verdad es que Un hombre de escasos 32 años Cuando muere Pues asesinado En la isla de Coyva Vamos al 2009 Porque un día como hoy Hablando de esas personas Que tienen ideales Y segundas oportunidades Don Pepe Mujica Gana la presidencia De Uruguay En segunda vuelta Pues Sobre él Les recomiendo La serie Netflix 12 años Que trata sobre Su prisión En Uruguay Que la gente Es decir Nosotros No nos Nosotros Tenemos tan poco Conocimiento De Uruguay Bueno es que Un país muy pequeño Metido entre dos gigantes Que nosotros Hemos perdido de vista Que esta fue una de las dictaduras Más sangrientas De Sudamérica Para el tamaño De su población No nos olvidemos Que los dos dictadores Que tuvo Uruguay También fueron parte De aquella operación Cóndor Pues cuando todos Los sátrapas De Sudamérica Decidieron que Que no iban a darle tregua A ninguna disidencia Y donde estén Y como estén Los traen Y esto Pues te explica Un poco Ese 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 momento Turbio Ese momento Pues Donde Bueno lo que pasa Cuando pones a militares A manejar cualquier cosa Pues creen Que están manejando Un cuartel Y yo quiero que vean La perseverancia De este hombre Dentro de la cárcel Un poco exagerada Obviamente Porque es una película Pero Al final Hablando de personas Que tienen sus ideales Este tipo sigue viviendo En su casa Cosechando su propia comida Andando en sus bolsajes Que le han ofrecido Pues Toda la plata del mundo Por él Viendo a los hospitales públicos No tuvo hijos Bueno Pero es alguien Que tiene una relación Muy consciente Y muy coordinada Con lo que va pensado Durante toda su vida Y eso yo creo Que es meritorio Así que Hoy A don Pepe Mújica Pues Una especie De icono De la izquierda Latinoamericana Pues Hoy recordar Que fue electo Pues en segunda vuelta Presidente De la República Oriental Del Uruguay ¡Gracias!